Por un supuesto caso de abuso sexual que habría habido en perjuicio de su hija, menor de edad de 15 años. Por tal motivo se da participación a la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de la Ciudad de Río Cuarto, que está a cargo la secretaria y el doctor Sena. En primer momento, cuando se le receptó las denuncias, a esta hora ya tiene el sumario de la Fiscalía y va a impartir directivos al respecto. Luego de ello, también recibimos una denuncia en esta comisaría, en hora de la madrugada ya, efectuada por un vecino mayor de edad, quien había sido víctima de unas lesiones que en primera instancia han sido ocasionadas por familiares de la supuesta menor que ha sido damnificada supuestamente. Así que nosotros hemos labrado los sumarios, estamos realizando las diligencias y al aguardo de las directivas que va a impartir la Fiscalía de Instrucción desde la Ciudad de Río Cuarto. Bien, comisario, ¿se dan nombres en estos casos? No, yo no puedo brindar las identidades ni del denunciado ni del denunciante, menos de la menor, por una cuestión de que existe un secreto de sumario y para no vulnerar ni perjudicar a la menor sobre todo. Bien, comisario, ¿habría personas que estuvieron involucradas en este hecho de alta resonancia de hace un par de meses atrás? La persona que ha sido denunciada como supuesto autor, en este caso de algún tipo de abuso o alguna cuestión similar en perjuicio de esta menor, bueno, es una persona que cuenta con antecedentes por violencia de género y que tiempo atrás ha estado detenido, ha sido de conocimiento público, ha estado detenido por un suceso ocurrido en Río Cuarto. Eso es lo que yo le puedo brindar hasta ahora, cualquier novedad que haya o cualquier dirigencia que imponga o ordene la Fiscalía se las voy a hacer. Comisario, se está hablando de abuso sexual, abuso sexual con acceso carnal, con o sin consentimiento de la menor. Bueno, hay algunos detalles que yo no le puedo brindar. Ha habido una relación, sí, ha habido una relación y bueno, la Fiscalía está considerando la edad y bueno, más detalles para ver realmente cómo se han sucedido. ¿La persona lesionada vino hasta la comisaría a hacer la denuncia? O sea, ¿no serían lesiones graves? El masculino que resulta lesionado en horas de la madrugada, luego de que se ha efectuado esta denuncia, bueno, es el papa del acusado y sí, habría recibido un golpe y habría golpeado su cabeza contra el suelo, lo que hizo que perdiera el conocimiento por lo que debió ser trasladado al hospital. Una vez que se recuperó de esta pérdida de conocimiento y del golpe que le propinaron a algunos familiares, bueno, él es que se hace presente aquí en la dependencia para formular la denuncia por lesiones. ¿El denunciado no está en General Cabrera? No, desconocemos esos detalles porque todavía no hay orden de citarlo, ni de disputarlo, ni de nada, por lo tanto no nos consta esa circunstancia. Se comenta que otro señor, ahorita que está teniendo una relación con el denunciado, no puede ser localizado por su familia. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Se había solicitado el paradero de una persona de sexo femenino, mayor de edad, o sea, de 18 años, aparentemente su familia es desconocida, pero bueno, ya ha sido habida, estaba en la ciudad de Río Cuarto por su propia voluntad, así que eso no implica ningún... Bien, ¿hay alguna pulsera antipánico que sonó en estos días en relación a estos casos o ustedes no tienen información? No tenemos información acerca de que haya activado alguna pulsera, por lo menos en nuestra jurisdicción no.